MADRE Madre, gracias hoy te doy Por amarme como nunca imaginé MADRE Gracias hoy te doy Por abrirnos un camino a la verdad Gracias madre mía por lograr Un camino entre los hombres y el Señor Gracias madre mía por lograr Un camino entre los hombres y el amor que Dios nos da Que Dios nos da Madre 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 Y el amor que Dios nos da Que Dios nos da MADRE 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 MADRE